El famoso sueño americano se puede hacer realidad en México con trabajo y dedicación. Así lo refiere Gustavo García Cuevas, agricultor, quien comenzó de cero para convertir a Michoacán como uno de los principales exportadores de papaya a Estados Unidos. Pues es un orgullo que la papaya michoacana sea el primer lugar nacional y desde luego primer lugar mundial porque somos los primeros exportadores de papaya hacia los Estados Unidos. Gustavo nos confesó que de joven fue al vecino país del norte a trabajar dos años para formar un pequeño capital con el que inició y no fue fácil llegar a ser el presidente nacional ya que primero fue necesario posicionar al estado como uno de los mejores productores del fruto tropical. Que venimos de la nada, venimos la verdad de ser un estado donde éramos los más malos para producir papaya. El productor de papaya de Tierra Caliente hizo una recomendación a todos aquellos que buscan dejar a sus familias por la necesidad de buscar un mejor ingreso económico fuera de su país. Mi mensaje sería para los amigos migrantes decirles que su sueño no solamente está en Estados Unidos, las cosas se pueden hacer también en México y se pueden hacer bien, solamente que desde un principio hay que iniciarlas bien. Los habitantes de la tenencia de Antunes, municipio de Apatzingán, han visto como el amor a los productos de la tierra son más redituables que unirse a la delincuencia organizada, ya que también han sido beneficiarios de diferentes programas federales y estatales de apoyo al campo. Para Cuasar TV, César Hernández. César Hernández. César Hernández. César Hernández.